pues bien ya estamos aquí donde esta la posa del medidor se puede ver que ya se viene acercando la aplicación de la pasta, el acabado hasta aquí, hasta aquí ya nos falta un tramo y ya terminaron la parte de enfrente a ver, a ver, ya es poquito, es lo que cuesta esto, por la altura, es lo que cuesta un poco a puntal aire son puntales de 3.50, de 4 metros, esto si, no lleva tiempo de estar maniobrándolos me imagino pero bueno, este, ya llevan esta parte, miren, esta esquina ya esta, miren, perfecto, ya salieron, esta parte ya esta lista miren, chulada eh, ya, yo creo que mañana terminan de aplicar esta parte y salir hasta la orilla y allí, es todo aquí, este, nos faltaría el poste y de aquí faltaría esta parte y pues aquí es más papita porque, pues es suelo, o sea, hay forma de maniobrar, hay que colocar las reglas hasta ahí y acá columna, nada más falta esta parte, así, y esto, al fin ya esta saliendo aquí el maestro con su trabajo sale pues y a편s y afe y afe